hola amigas y amigos de canal para estudiar con ricardo bueno vamos a ver energía mecánica te cuento algo dentro del canal hay un listado de reproducción que se llama energía mecánica metete hay cientos de ejemplos y además explico en cada uno de los vídeos cómo es la cuestión esta de energía mecánica mirar una masa solamente por el hecho de tener velocidad ya es poseedora de energía te das cuenta no y lo sabés desde muy chico viste que cuando se te viene algo encima vos tomás una decisión o lo atajas o lo cabeceas o te corres si te viene una pelota encima la cabeceas o la atajas si se te viene un camión encima correte ahora cuál es el ejemplo desde chico supiste que había una energía en ese objeto que se acerca con la velocidad y esa energía dependía de dos cuestiones y lo sabés desde chico porque ya te digo desde chico sabés cuando atajar cuando cabecear cuando correrte esa energía depende de la masa de la cantidad de materia del cuerpo y de la velocidad pero de la velocidad al cuadrado la energía cinética es la energía que posee cualquier masa solamente por el hecho de tener velocidad por eso si vos arrojás una piedra contra un vidrio lo rompes al vidrio sí porque la piedra al darle velocidad que le diste energía bueno la energía cinética se calcula como un medio por la masa y por la velocidad al cuadrado ojo con las unidades que ahora te voy a mostrar bien las unidades mira vamos a este ejemplo una masa de 100 kilos está animada con una velocidad de 20 metros por segundo entonces esto va a ser un medio por la masa 100 kilos y vamos a colocar a la velocidad entre paréntesis al cuadrado no al cuadrado bueno a este planteado ves cómo calcular la energía cinética en cómo calcularla ahí se ve mejor no bueno corría un poquito la cámara porque no se veía bueno este cómo calcular la energía cinética en el caso de tener una masa de 100 kilos y una velocidad de 20 metros por segundo esta cuenta la puedes hacer un medio por ciento a 50 50 kilogramos y después la otra cuenta que puede ser 20 al cuadrado que da 400 400 metro al cuadrado metro al cuadrado segundo al cuadrado segundo al cuadrado ahora hay que hacer 50 por 400 ya sé que debe dar qué sé yo 2000 de esto no sé qué sé yo 50 o sea que se está bruto haciendo cuentas 20 mil 2000 decía yo 20 mil 20 mil que kilogramos por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado ahora esto gente linda tiene un nombre le llamamos jol o sea que 20 mil jol es la energía que posee jol es escribido si no le pone jota en 20 mil jol es la energía cinética la energía propia de la velocidad bueno vamos ahora a ver la otra forma de energía vos sabes y desde chico también lo sabes no que una cosa es que te caiga un tornillo de un metro de altura otra cosa que te caiga un tornillo de 70 metros de altura otra cosa que te caiga un tornillo de 180 metros de altura en el último caso te puede hacer mucho daño claro porque porque mientras más alto esté un objeto mayor cantidad de energía tiene la llamamos energía potencial gravitatoria es la energía que posee un objeto solamente por el hecho de tener altura eso explica porque si yo arrojo un objeto desde una determinada altura tal vez se rompa o tal vez no se rompa claro que esa energía potencial depende gravitatoria depende de la masa y depende también de la altura como se calcula bueno una energía potencial gravitatoria se calcula como la masa por la aceleración de la gravedad y por la altura la aceleración de la gravedad habitualmente la tomamos como 9.8 metros por segundo cuadrado yo la voy a redondear a 10 pero fíjate vos tu profe si la tomas como 9.8 hagámosle caso porque tiene razón la aceleración de la gravedad es 9.8 o 9.81 metros sobre segundo al cuadrado bueno cuánto vale la masa 100 kilos yo tengo una masa de 100 kilos lo multiplico por la aceleración de la gravedad que te dije que la redondeaba yo a 10 metros sobre el segundo al cuadrado y lo multiplico por la altura 40 metros así de fácil bueno ahora hagamos cuentas este 10000 por 10 mil mil por 40 son 40 mil bueno 40 mil que de nuevo nos quedó kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado o sea y ahí hemos calculado la energía que posee una masa por el solo hecho de tener altura acordate masa por gravedad por altura bueno pero hay otra energía este potencial que no es gravitatoria sino que es elástica que es la energía que poseen los resortes cuando los comprimís o cuando los espirás esa energía potencial se llama elástica y se calcula como un medio por la constante del resort te dice si el resort te viste esa constante te dice si hay que hacer mucha fuerza o poca fuerza para comprimirlo bueno por la lo que se haya estirado o comprimido al cuadrado y acá cuando hablamos de resortes siempre tenemos un problema con unidades porque generalmente las deformaciones de los resortes delta x vienen centímetros o a veces milímetros pero tenemos que usar metros tenemos que usar unidades similares entonces la energía potencial elástica acá te planteo un solo ejemplo la de un resorte que tiene una constante de 100 newton por metro o sea vos tenés que aplicar a ese resorte 100 newton para comprimirlo un metro eso significa el valor de la constante y está estirado 10 centímetros claro entonces va a ser un medio por la constante del resorte que es 100 newton por metro por la distancia que está estirado o comprimido en este caso estirado al cuadrado pero por favor fijate tenés 10 centímetros por favor pasa la metro si corre la común lugar te queda decímetro otro lugar metro 0,1 metro 0,1 metro pero por supuesto elevado al cuadrado y todo esto me da 0,5 y se cayó en la tiza con su energía potencial gravitatoria se cayó bueno 0,5 0,5 que quedó newton sobre metro y acá te quedó metro cuadrado claro ahí simplificas metro cuadrado con metro te queda 0,5 newton por metro pero esto es Joule ¿por qué? porque nunca olvides que newton es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado y si a eso lo multiplicas por metro que te debe quedar kilogramos metro por metro ¿cuánto te da? metro cuadrado y ¿qué dije yo? ¿qué dije yo? que kilogramos por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado es Joule ¿eh? 0,5 Joule es la energía elástica de este resorte bueno, acordate que el resorte puede estar estirado o comprimido me da exactamente lo mismo bueno, ahora, ¿qué es la energía mecánica? bueno, cuando un objeto, una masa, tiene energía potencial puede ser gravitatoria o elástica y cinética la suma de todas las energías es lo que llamamos energía mecánica es la energía potencial, sea gravitatoria o elástica o las dos más la cinética, la suma de las tres energías es lo que llamamos energía mecánica la energía mecánica de un cuerpo está formada por su energía cinética más su energía potencial gravitatoria más su energía potencial elástica si no hay ningún resorte, esta no va a existir si no hay altura, no existe la gravitatoria si no hay velocidad, no existe la cinética pero la suma de las tres nos da la energía mecánica bueno, vamos a un ejemplo de variación de energía mecánica te cuento que la variación de la energía mecánica la produce la variación de la energía mecánica la produce fuerzas externas si no hay fuerzas externas, no cambian la energía mecánica o sea, si la única fuerza que actúa es el peso, por ejemplo la energía mecánica no te va a cambiar bueno, a ver, fíjate, yo acá tengo una masa de 100 kilos que inicialmente tiene una velocidad de 40 metros por segundo y una altura de 0 entonces, fíjate esa masa tiene, a ver, vamos a la condición inicial tiene una energía potencial gravitatoria calculémosla, que te dije que era masa por gravedad y por altura esta es la inicial, vamos a ponerle inicial bueno, inicialmente la altura es 0 o sea que 0 multiplicado lo que venga te va a dar 0 la energía potencial inicial es 0 vamos a la energía potencial final claro, al final termina a 500 metros de altura entonces la calculo, ¿no? masa, 100 kilos por la aceleración de la gravedad que es 10 metros por segundo cuadrado redondeada, si no es 9,8 por 500 metros bueno, para no seguir pasando papelones voy a agarrar la calculadora yo, mirá, te cuento la cuenta que es fácil para cualquier mortal para mí es imposible debo ser inmortal, qué sé yo 100 por 10 mirá la cuenta que estoy haciendo por 500 bueno, esto da 500.000 500.000, ¿qué? bueno, 500.000 joules, por supuesto porque estoy haciendo kilogramos por metro por metro metro cuadrado sobre segundo cuadrado bueno, y acá lo que podés ver es la variación de energía potencial ¿cuánto valió la energía potencial? la energía potencial gravitatoria, ¿no? final menos la inicial claro, la final vale 500.000 joules y la inicial vale 0 joules o sea que 500.000 es la variación de la energía potencial bueno, vamos a ver la energía cinética fíjate que inicialmente la velocidad es 40 metros por segundo y termina con 20 metros por segundo entonces vamos a plantear ahora esta fue la final, ¿no? y esta fue la variación de energía potencial ¿ves? la energía potencial creció en 500.000 joules vamos a ver qué pasa con la cinética la energía cinética la energía cinética este... inicial vamos a usar la velocidad inicial va a ser un medio por la masa por la velocidad inicial al cuadrado y esto me da un medio por 100 kilos por la velocidad inicial que es 40 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? bueno un medio por 100 es 50 50 por 40 al cuadrado esto me da 80.000 ¿ves? esta es la energía cinética inicial 80.000 ya vimos que da joules, ¿no? bueno, vamos a la energía cinética final claro, para ir a la energía cinética final ¿qué tengo que irme? a la velocidad final la velocidad final al cuadrado la velocidad final es de 20 o sea que la energía cinética ha bajado porque tiene menos velocidad bueno, 100 kilos y acá tenemos este... de velocidad 20 20 metros sobre segundo todo al cuadrado bueno, a ver, hagamos cuentas son 50 de un medio por 100 multiplicado 20 al cuadrado y esto me da 20.000 20.000 joules claro, ahora fíjate que la variación de energía cinética variación de energía cinética es la energía cinética final menos la energía cinética inicial bueno a ver la energía cinética final vale 20.000 joules y la inicial 80.000 joules o sea que esto si a 20.000 le sacas 80.000 te va a dar menos 60.000 claro, menos 60.000 ¿por qué? bueno, menos 60.000 porque disminuyó la velocidad y la energía cinética disminuyó en sus variaciones negativas dice que ha bajado entonces ¿cuánto cambió la energía potencial? si yo me planteo perdón, la energía mecánica si yo me planteo ¿cuánto vale la variación de energía mecánica? bueno es la suma de lo que valió la energía potencial gravitatoria más lo que valió la energía cinética la energía potencial gravitatoria varió en 500.000 joules mientras que la cinética varió en menos 60.000 joules bueno simplemente hace la resta y te va a dar la variación de la energía mecánica te vuelvo a recordar dentro del canal hay un listado de reproducción que se llama energía mecánica metete y vas a encontrar pero cientos de ejemplos pero cientos no te miento cientos de ejemplos de cómo utilizar la energía mecánica cuándo se conserva cuándo se disipa por ejemplo acá hay una variación de energía mecánica ven que la energía mecánica también podés calcular la energía mecánica inicial la final y restar final menos inicial te va a dar lo mismo te va a dar 500.000 menos 60.000 bueno a ver digo podés calcular la energía mecánica final haciendo la potencial más la cinética la inicial haciendo potencial más cinética y después restarla la energía mecánica final menos inicial y te va a dar una variación de energía bueno tiene que haber para que la energía mecánica cambie tiene que haber algo o alguien que la haga cambiar una fuerza externa ya digo algo de una persona o alguien de una máquina que se yo que haga cambiar la energía mecánica si no la energía mecánica no cambia no, no cambia viste cuando a ver un objeto va cayendo imaginate que un objeto va cayendo acá está quizás tiene una energía potencial a medida que va cayendo cada vez su altura es menor y su energía potencial gravitatoria es menor pero claro esa energía potencial se está convirtiendo en energía cinética por eso va cada vez más rápido hasta que llega en un momento que toca el suelo donde toda la energía potencial gravitatoria se convirtió en energía cinética si no si hay un cambio y en ese proceso la energía mecánica no cambia nunca o sea suponete que la energía potencial gravitatoria era un joule y la cinética cero cuando va cayendo si la potencial vale medio joule la cinética tiene que valer medio joule ¿se entiende? si la potencial está tocando el suelo vale cero coma un joule la cinética tiene que valer cero coma nueve y cuando toca el suelo que la altura es cero la potencial es cero la cinética es un joule o sea la potencial se convierte en cinético la cinética es un potencial según el caso y la energía mecánica siempre se mantiene constante pero claro cuando hay una fuerza externa no cuando hay una fuerza externa se produce lo que llamamos disipación de energía mecánica la energía mecánica convirtiéndose en otra cosa en calor por ejemplo nos vemos en el próximo video chau chau